¡Bienvenidos a Comics en 2... ahora sí, 2 minutos! Siempre se ha dicho que Marvel tiene muy buenos héroes y que por el contrario, DC Comics lo que tiene son muy buenos villanos. Si esto es cierto o no, lo dejo a vuestro criterio. Pero creo que lo que ninguno de vosotros me puede negar es que Joker se ha convertido en uno de los malos malosos del mundo del cómic. Le hemos visto en multitud de historias mostrando facetas totalmente diferentes, desde ser un simple payaso hasta ser un auténtico psicópata. Pero tal vez sea el cómic de Brian Asarero y Liebermejo el que muestre la faceta más realista de la némesis de Batman. Me refiero al cómic Joker. Este personaje, creado en 1940 dentro del cómic Batman número 1, vio mermadas sus facultades como villano cuando entró en vigor a mediados de la década de 1950 la CCA, también conocida como la Comic House Authority. A partir de este momento, el villano tuvo un corte bastante cómico hasta que en 1988 Alan Murray ideó la broma asesina, confiriéndole al personaje ese toque psicópata que tanto se echaba en falta. Pero gracias a Asarero y a Bermejo podemos ver desde los ojos de un delincuente llamado Johnny Frost cómo actúa este psicópata en las calles de Gotham. Tomando como inspiración visual al Joker del difunto Heath Ledger, iremos viendo cómo quiere recuperar su primer puesto en el mundo del crimen después de haber estado varios años encerrado en el asilo Arkham. Estamos así ante una de las mejores historias que se han escrito sobre Joker, que publica ahora la editorial SC en dos ediciones, ambas en formato cartoné, pero una de ellas conteniendo una protección de PVC. ¡Gracias!